¿Vale? Estamos. 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 ¿Vale? Hola, ¿qué tal? Hoy hemos cambiado de escenario habitual y estamos en la fábrica de Brighton Straps que nos han invitado a conocerles y a enseñarnos sus maravillosas correas de guitarra. Y nada, nos hemos encontrado aquí con Los Cigarros, Ovid y Tormo, Álvaro Tormo. Y nada, vamos a hacer un tutorial de cómo tocar un acompañamiento de armónica muy sencillo para Dance or Brightman. Una canción que cantaba Elvis Presley, pero no era suya, pero bueno, eso es lo de menos. ¿Vale? Hoy estoy con una armónica de Re. Normalmente estoy con una armónica de Do, pero hoy es una armónica de Re. Así que estamos en la tonalidad de La. ¿Vale? Al principio de la canción estamos haciendo un tren. ¿Te acuerdas del tutorial que tenemos de cómo hacer el tren? Muy sencillo. ¿Vale? Estoy haciendo, pronunciando, Tara, Turu, Tara, Turu, Tara hacia adentro, Turu hacia fuera. Si nada más respiraras sería... ¿Ok? Con esto es con lo que he empezado la canción, pero ahora entra la voz y con la voz va a entrar una frase de armónica. Vamos a ver qué es lo que ocurre cuando entra la voz. Cuando quieras. ¿Vale? Nos quedamos en este acorde. Estamos en el acorde de primer grado. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Vale? Tienes la partitura debajo, lo puedes leer. Lo primero es que tienes que tener muy claro cómo tiene que sonar el dos aspirado. Si no te suena bien el dos aspirado, también tenemos un tutorial para que veas cómo suena el dos aspirado. Te lo dejamos por aquí en los enlaces. Tenemos de todo aquí. Pero pronunciamos, el ritmo sería... Ta, ta, ta. Ta, ta. Pronuncia conmigo. Cántalo. Ta, ta, ta. Te lo juro que luego lo cantan, que me escriben y me dicen que lo cantas, que lo estás cantando. ¿Cantamos todos? Ta, ta, ta. Ahí está. Ta, ta, ta. Ahora con la armónica. Ese es el groove de la canción. Ahora vamos con lo que sería la frasecilla. Ey. Yo me he equivocado, tú te puedes equivocar, no pasa nada. Estamos haciendo cuatro aspirados, seis soplados, cinco aspirados, cuatro aspirados. Vale, vamos a volver otra vez a la frase principal que hemos hecho y cuando lleguemos al acorde de cuarto grado, hago la frase y nos quedamos ahí para explicar qué es lo que he tocado. ¿Bien? ¿Canto las tropas? Sí, cántalo otra vez. Sí, cántalo otra vez. Bueno, that's alright, mama. That's alright for you. That's alright, mama. Any way you do. That's alright. That's alright. Vale, nos quedamos ahí. ¿Podemos ir otra vez al puente para tocar nada más lo de la armónica y explicar lo que estamos pasando? No, no, no. Bueno. Bueno. Well, that's alright. That's alright. That's alright. ¿Vale? Y lo siguiente sería. Vamos a entrar con la frase en el cuarto grado. One, two. Well, that's alright. That's alright. That's alright. Si no, no mola. Pero bueno. Vamos al quinto grado. Otra vez al quinto grado. Well, that's alright, mama. Any way you do. ¿Vale? ¿Qué está ocurriendo ahí? Primero, estamos haciendo un trino. ¿Dutorial de trino? También tenemos. Jejejeje. Vale, estamos haciendo un trino que es tocar la nota 4 y la nota 5 aspiradas y tocar las alternas, pero que siempre estén muy bien embocadas. ¿Vale? Y de ahí pasaríamos a otro tren. Vamos otra vez a... Vamos a darle una vuelta a todo. Desde arriba. ¿Desde arriba? Sí. Well, that's alright, mama. That's alright for you. That's alright, mama. She ain't good to you, but that's alright. That's alright. That's alright, mama. That's alright, mama. Any way you do. Well, mama, she don't talk. Mama don't talk to you. That girl you're fooling when she ain't good to you. That's alright. That's alright. That's alright. That's alright, mama. That's alright, mama. Any way you used to do. That's alright, mama. Anyway you used to do. That's alright. That's alright. Man gonna die so you. You don't even know the audio guy, so you can count them a month away. That's alright, baby. That's alright. No down, I don't know the video. That's all right, Eliza. So you need to do. That's everything, girl. I love himself, dude. That's what you do for you. And where you come from home. You can't do it. You know what you do?